La música, además de historia, está cargada de anécdotas. Escúchalas en Una Historia con César. Bienvenidos a Una Historia con César, hoy con Andrés Córdoba. Hermano, un placer tenerte aquí. Muchas gracias César, a ti, a ti por este espacio, por este lugar. Gracias por la invitación que hace años la teníamos programada en Una Historia con César. Pues bueno, familia, a las personas que de pronto quieren conocer algo de mi historia, pues aquí, en Una Historia con César, van a conocer esa parte y darte las gracias también por esta oportunidad y poder venir a contar algo de mi historia en Una Historia con César. Oh, qué chévere. Bueno, Andrés, primero que todo, te agradezco que hayas venido y quiero que hablemos de las facetas, de las diferentes facetas de Andrés Córdoba en su vida. Entonces, pues, creo que lo mejor sería empezar como, ¿cómo llegaste a la música? ¿Cómo fue que tú te encontraste con la música? César, ¿qué te puedo decir? Mi viejito, siempre toda mi vida he estado rodeado de iguales de buena música. He tenido como ese privilegio, comenzando por mi papá, que me enseñó a escuchar muy buena música. Nunca me puedo olvidar de esas lecciones de mi papá cuando se ponía de bueno a escuchar una música de Olimpo Cárdenas, de Lucho Jaramillo, de Lucho Bowen, de Julio Jaramillo, Anciacosta, Núñez Morales, de los tiempos que eran poemas. Entonces, me rodía desde esa música escuchándola, ¿sí? Escuchando. De igual manera, yo nací en la ciudad de San Juan de Pasto y en ese tiempo, pues, en mi departamento, en mi región, se escuchaba mucho la música antina, lo que se conoce ahora para nosotros en ese tiempo era la música folclórica, ¿sí? Era nuestro folclor del departamento. Y, pues, me rodeé también de muy buena música, ¿sí? Los Jarkas, Intilimani, Iyapu, ¿sí? De igual manera, la Trova Latina, ¿sí? Digamos, Víctor Jara, Quilapayún, Atahualpa Yupanqui, Silvio Rodríguez, Pablo Milanes, Violeta Barra, también, ¿sí? Y también, pues, de igual manera, fui muy fanático, soy, sí, es un seguidor de mi gran maestro, Víctor Jara, al paladmiro mucho, como, bueno, muchos temas, muchos clásicos que tiene él, como también de Silvio Rodríguez, ¿sí? Desde muy pequeñito. Y para resumir la historia, a ver, mi familia, de igual manera, también estuve rodeado de muy buena música del rock por mi hermano mayor, Germán Corno, Álvaro Germán Corno, en el cual, pues, también desde muy peladito, pues, me enseñó a escuchar de la música, pues, digamos, Pink Floyd, Jethro Tull, Púlpura Profunda, Laxaba, Lensé, Belín, bueno, Judas Priest, bueno, y, en fin, toda una cantidad de bandas clásicas de ese tiempo, del rock, ¿sí? Clásico, y ya en los medianos finales de los 80, pues, yo ya, por decisión, pues, empecé a centrar más en el género del metal. Sí. O sea, estamos hablando de que, ¿cuántos años tenías, más o menos, en ese momento? Pues, cuando empecé a escuchar, ya, me decidí por el metal, digamos, lo que tendría unos 13 años, 12, 13 años. Digamos, 13 años, y te encontraste con el metal. Claro, porque ya estaba sonando mucho en esos tiempos, digamos, Slaven, ¿sí? Pues, bueno, en ese tiempo, pues, con el Show No Mercy, exodisco de Pleasure to Flesh, ¿sí? Estábamos hablando de Metallica, pues, con el Kill Emblem, Sepultura, Sepultura, con el Bestial Devastation, ¿sí? Bueno, otras bandas que ya empezaron a aparecer y después ya, pues, empezó a hablar de los subgéneros del thrash metal, speed metal, death metal, thrash metal, entonces, también, pues, claro, me encantaba mucho, pues, o me encantan, Creator, ¿sí? Destruction, Sodom, Manuward, bueno, en fin, si nos vamos a extender por ese lado, César, ahí nos tiramos otra historia, nos vas a hablar de ese pedacito, ¿sí? Pero, bueno, por ahí han sido mis gustos, ¿sí? Bueno, pero entonces, precisamente, cuando hablábamos de eso, es interesante ver que entraste por el metal también, ¿hiciste música metal? Sí, sí, claro, yo comencé mi carrera musical, el primero, digamos, musical, si se puede decir empíricamente, el primero de septiembre de 1989, a las 4 y 30 de la tarde, por ahí comencé a hacer mi video, comencé tocando Green Dead Metal, sí, del año 89 al 92, Green Dead Metal, del año 92 al 96, Dead Metal, del 96 al 2000, Ford Metal, y del 2000 al 2023, cuelga de cariño, vueltas que dan la vida, pero de igual manera, agradecido con todo lo que le he enseñado, el aporte musical en todos los géneros, agradecido, agradecido siempre, César, la verdad que he estado bendecido y rodeado por muy buena música, ¿no? Ah, pero qué chévere. En ese lado, sí, y bueno, el grupo en cuanto tocaba metal se llamaba Nem Keteba, Nem Keteba, que digamos, en una forma mitológica, es como el hijo de Bacho y Pochica, Nem Keteba, es como el profeta, el que vino a enseñar, a cultivar el agricultor, ¿sí? Y es de aquí, de la región de Cundinamarca, entonces él dice, que apareció por una tierra, del Sugamuxi, y por ahí mismo se fue, por el Sugamuxi, que ahorita es Sogamos, que significa Sugamuxi, el camino del desaparecido, del que llegó y se fue. Entonces ahí viene mi nombre, o sea, de la base de metal, que era Nem Keteba. Pero, pero ya con eso que acabas de explicarme, tendría, te temías el folk, de todas formas. Sí, claro, es que fue energotético, fui criado con música folclórica, con música andina, de raíz nativa. Entonces también me encanta, me encanta el origen de la lengua quichua, de la lengua pasto, y ya singa, del muixca, el chicha. Me encanta todo lo que es la identidad de un territorio. Y entonces por ahí, yo, qué lindo nombre, me en Keteba. Ahora sí, pues bueno, hablar el dialecto, en las canciones de folk metal, yo hablaba en quichua, metía la lengua quichua, y le colocaba zampoñas, quenas, ocarinas, sikus, rondadores. Y bueno, por ahí algún día, obviamente, en una historia que un César, y de pronto cuando visiten el canal de Andrés Córdoba, ya están mostrando esas imágenes, cuando estaba tocando, pues hay mucha tabla. Qué verdadera. No, la verdad, me alegra muchísimo escuchar eso, o sea, tuviste un inicio musical por la parte del metal, sí, pues como que empezaste a tocar eso, sí, y me dices que tenías como 13, 14 años más o menos por esa época. 14 añitos, sí, cuando comencé. Y quiero saber que, ¿cómo fue sucediendo de ahí para adelante musicalmente tu vida? Nunca me denuncié a mis gustos, o sea, a toda mi familia, me encanta todavía el metal, lo sigo escuchando, tengo un por qué lo escucho, para qué lo escucho, sí, no se trata como digamos, pues digamos, de satanizar el movimiento del metal, porque también tiene un contexto, tiene un por qué, pero de igual forma también, en ese desarrollo musical, de carácter espiritual, más con una planta sagrada, más con mis abuelos nativos, que me estaban dando esa orientación en esos días, en esos tiempos, bueno, hasta ahora espiritualmente, empecé a tener, digamos, ese contacto bueno, a tener como, a sentir la música, ya desde una forma energética, espiritual, pero también vivencial, y ya no me interesaba, como digamos, la guitarra distorsionada, sí, con la amplificación, sino una guitarra dulce, acústica, en donde pudiera cantar algo tranquilo, para mí mismo, que sea una terapia, para mí mismo, entonces digamos, comenzando, cura sana, cura sana, entonces la canción era cantar nuevas para mí, sí, porque era un paciente, que en ese momentico, como llegué, como un enfermo, como una persona, que también hizo la colita, la fila, para recibir, mi abuelo, así en un momento también lo estuve, y cuando nació la música, pues, para curar, para sanar, o digamos, estrellita divina, porque a mí me encanta siempre mirar las estrellas, entonces, cielo, tierra, vida, paz espiritual, futuro bendito, lo que me has de llegar, en las manos de Dios, todo se arreglará, con ciencia, y damos responsabilidad, para no extenderme, que me siento solo, mi mente y mi cuerpo, se sienten solos, era cantando para mí, o sea, sintiéndome, mi propio padecimiento, pero que a la vez, la misma armonía de la canción, me estaba ayudando, claro, es una música de sanación, de sanación, ajá, ya empezó, pues, como a evolucionar, más, más, después, tanto a la parte terapéutica, como también a las borracheras, a las pintas, contándole a las cordilleras, a las lagunas, a los guerreros, a las plantas sagradas, a los pueblos encantados, bueno, a la mitología misma en sí, a la esencia, y en la unipresencia, de lo que se está llamando, pues, música, y el dinero. Claro, por eso, entonces, entiendo que, tuviste una influencia, de unas palabras, al inicio de tu vida, por todos estos, artistas, que nombraste, de la trova cubana, esos músicos, como de protesta, que se llamaban, exacto, entonces, te llegaban, unas letras muy ricas, y te digo esto, porque pues, personalmente, creo que las composiciones, que tú tienes, radican mucho, en las palabras, o sea, las palabras son, esas que, que te sanan, que te, que me marquen, y por eso, de pronto, yo soy muy repetitivo, en las frases, porque necesito, que entren, y se me graben, y más que se me graben, que las sientan, y como las sientan, pues las canto, si entonces, es cura, cura, sana, 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 y otra es cura, cura, créaselas, sana, sana, si, no estoy solo, no estoy solo, no estoy solo, estoy con, es que es mi reza, es que, vuelve y repita, para que entre, entre, sientan, hay que creer, hay que creer, y hay que sentir, pues claro, eso le ha sido ese gozo, de hacer, pero que nunca fue con ánimo, de decir, no, yo voy a ser músico, sino que, pues ustedes saben, estamos en Colombia, tierra de la piratería, que pues, eso se va, pim, 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 por ahí se va rodando, se va rodando, y en esos tiempos, César, para contarles la historia, en este canal, que es primera vez, que tengo la oportunidad, de poder expresar, y gracias, nuevamente, con todo gusto, pues digamos, en esa parte, con la misma música, que estaba expresándola, desde ese corazón, desde ese sentir, como lo dije, nunca lo hice con ánimo comercial, nunca lo hice con ese ánimo, de que no es que algún día, yo quiero que conozca mi nombre, y yo quiero estar cantando, y tal, y tal, o sea, era para mí, esa música era para, y yo no pensaba, que se iba a gustar, porque yo la verdad, no sé de notas familia, sí, yo no sé que es un re, un fa, un sol, tengo, pues creo, bueno, la familia, pues digamos, oficialmente, dentro de los canales, redes, piratería, se conocerán unas 60, 70 canciones, pero hay un promedio de unas 160, 170 canciones, que son muchas de las que de pronto no se conoce, que saben solamente en ceremonias, por eso el 90% de mis canciones son de tomas hechas en ceremonias, entonces, entonces en los 100, pues comenzando cuando había esas grabadorcitas de casetas, las periodísticas, pues en los caminos me decían duende, ¿sí? duende, ¿será que lo podemos grabar y nos da permiso? pues si les gusta, pues ustedes cantando para mi rumbo, aunque incluso yo me hacía solito, me daba pena cantar ante los taipas, era en serio, me daba pena, porque yo antes cantante metalero, ¿sí? yo que, uy, como se llamara esta voz de horrible, pues porque yo tenía de cantar, ¿sí? algún ritmo más fuerte, incluso para aprender a tocar la guitarra acústica, fue un proceso conmigo, porque yo hubiera acostumbrado a la guitarra eléctrica, que solamente se gira, y se aquí distorsiona, para de contar, ¿sí? y ahí no se desplaya, pero ahorita ya para empezar a coger un traste de la guitarra, que es más gruesa, aplicar notas, fue todo un ejercicio, entonces me daba pena como cantando ante la gente, venía con esa timidez de haber cantado metal, y después música, en plena ceremonia, con unos abuelos, yo, muy papá, qué pena, yo me hacía por allá, soy hijo, entonces la primera canción, pero suavecito, suavecito, porque no quería que nadie me escuchara, ok, en una de mis tristezas, fue el punto mayo, arranqué, el punto mayo, para adentro, a los cofanes, me encontré, y cuando me habían estado yendo, yo me borrachera, pensando que estaba, estaba cantando despacito, y estaba todo pulmón, sí, cuando, en una de mis tristezas, el punto mayo, arranqué, el punto mayo, para adentro, a los cofanes, me encontré, pero, cuando llegó uno de los, de los compañeros, de los secretarios, en ese tiempo, de los abuelos, le decía, bueno, ¿y usted por qué no va a cantar donde los abuelos? Canta delante de los abuelos, y yo, es que me da pena, pero es que los mismos abuelos, quieren escucharlo, porque ya le están escuchando el rasgue, y les gusta, pues yo, bueno, vamos a hacerlo. Ese pedazo de metal, cuando, pues, estás, por decirlo de alguna manera, empezaste a escuchar metal, empezaste a tocar en una banda de metal, ¿cómo fue, que, que te dijeron tus padres, por, por esto? No, pues, pues imagínate, en ese tiempo, estar de camiseta negra, vamos hablando, finales de los ochenta, principios de los noventa, pues ahorita, ya es muy fácil, tener una camiseta de Krieto, ¿no? de Canibal Corp, no, eso ya las venden por aquí nomás, en ese tiempo, no, nos tocaba pintarlas, sí, ahí me tocaba, como si te llamaban marcadores, colocarla, Slayer, ¿sí? ¿me entiendes? O en serio, sí, pues claro, pues mis viejos, no, se lo que son muchachos, y pues siempre me han tenido como ese término de medio loco, entonces, no, ahora sí se los toteó el niño, pero la verdad que siempre, mi mamá, mi papá, sea como sea, siempre me apoyaron, me apoyaron, o sea, de alguna cierta forma, en su, en su, tradición, en su generación, sea como sea, me apoyaron, mi papá me gastó mi primera guitarra eléctrica, una hechiza, oye, muy hechiza, ya que tú casi ese tema, ¿cómo fue conseguible? Porque mira, en otras entrevistas, hablando con Hugo Restrepo, el guitarista fundador de Kraken, él me cuenta que, pues para tener una guitarra, él la hizo, o sea, porque no se conseguían instrumentos, ¿cómo fue esa que, la tuya? Una guitarra acústica, colocándole en el equipo Challenger, esos Challenger de tocadiscos, y pues claro, eso yo dañé equipos de sonido, a lo lindo, pues si me entiendes, entonces uno conectaba el micrófono, de esos de barriguita negra, que tenía el micro, y ahí se lo metía en el hueco de la guitarra, pues si me sentí, y ahí va, y esa fue nuestras guitarras eléctricas al principio, mi papá, después me compró una guitarra hechiza eléctrica, que costó en ese tiempo, 110 mil pesos, ¿qué puedo? Una hechiza, ¿qué es? Pero siete, sí, pero qué rico, pues bueno, ahorita yo sí conocí la Jackson, no, si me tenía otras, tremendas vacas, no, eso era una hechiza de un solo micrófono, sí, y todavía con tremendo amplificador, no Marshall, no Pibre, sí, no, no, Challenger, ¿sí? ¿entiendes? Sí, puro, puro mape, Challenger, ya supe, se le alborotó, le ha levantado el bonde, ¡puff! se estalló el, claro, sí, la batería, de esos tiempos, no, cual tama, no, cual perro, no, señores, tarros de pintura, con acetato de radiografía, y las baquetas eran palos de guagua, espero iguales que ya les vamos a mostrar por ahí las imágenes de soporte, que por ahí tengo, yo cuando tendría fue de 16 añitos, por ahí hay unos videos, sí, y esa era, o sea, y cantándolo con micrófono, sure, no, a boquetarlo como salga, sí, entonces, claro, eso era, beba que no beba, puede ser, bueno, para levantarnos y levantar el ánimo, porque nosotros queríamos tener como el sonido, uy, es que, imagínate, tenía tiempo de escuchar un sonido de Slayer, un sonido de DED, con esos amplificadores, ¿me entiendes?, nosotros queríamos sonar como el DED, el Scream Bloody Ball, o como el DED, por así, DED, porque yo soy un fanático de DED, de Diego Show Langer, que en paz descanse, en esa parte, pues que hayamos tenido ese sonido, pero pues, en esas proporciones, tremendo, sí, ya fue después con los años, que ya pudimos tener medienstrumentos responsables, y no ni siquiera profesionales, lo mismo que les tocó a muchas bandas aquí en Colombia en el tiempo, pues, para Béjol, de Reencarnación, de Reencarnación, incluso los medicinos de Darnex, Anemesis, sí, blasfemia, Crackie, Crackie, o equimosis, en el tiempo, pues, que después ya fue bueno, no, pues, equimosis en ese tiempo, es diferente, bueno, algo así, muy bien, y, con ellos, imagínate, pues, saben cómo es esa historia, sí, o sea, que no, nos tocaba así, de esa forma ruda, pero, sea como sea la familia, siempre estoy ahí, tanto le las gracias a mi hermano, Germán Córdoba, que él siempre, pues, como, era un rockero, que él gustaba siempre el rock clásico, sí, entonces, siempre me apoyaba, sí, siempre me apoyaba, entonces, sea como sea también mi familia, también, de alguna forma, me ha apoyado, y ahora más con la música, más, claro, ya es otra historia, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿alcanzas a tener canciones propias? Dentro de la mitad, como unas 40, más o menos, aparte de las 170, que tengo como, por acá, de 40, hace un montón también, ¿cuánto tiempo, te tomó, componer esas canciones? Como que siempre he estado, con esa píldora de inspirador, o sea, desde el principio, tenía como esa, garita como de, crear la propia letra, la propia música, chévere, si, o sea, nunca, es más, mi familia, ustedes saben que yo soy de los muy poquitos, que de pronto, en tomas de llave, le piden canciones de otros autores, son muy raras, que de pronto, yo canto canciones de otras personas, pero por lo general, siempre son las mías, ¿sí? Así mismo con el metal, ¿sí me entiendes? Qué chévere, claro, porque con esos instrumentos que íbamos a tocar, oh, sí, vamos a tocar Warpix de Black Sabbath, con esos instrumentos, no, papá, ¿a dónde? ¿Qué? No, 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 lo dije así, no, entonces, nos tocaba aquí, a lo maldita sea, con lo que nosotros podíamos hacer, no, le hacíamos, pero, qué experiencias, gracias a mi Dios, hombre, qué rico, poder contar esto aquí, en una historia con César, qué chévere, elocuente, no, es que me llena de emoción, mi viejo, porque voy, me hace recordar unas cosas de esas, no, hombre, o sentir, gracias, de verdad, gracias por estar, que verdad, que verdad, hermano, además que es muy bonito poner en evidencia que, que la música es una, sí, es una vibración, de muchas maneras, y podemos estar en diferentes momentos de la vida, y escuchamos diferente música, eso no quiere decir que, dejemos atrás, lo que nos formó, de alguna manera, lo vamos a recordar, lo digo porque, pues, la primera vez que yo te escuché, la primera vez que escuché, una canción tuya, pues, era porque mis padres, habían tomado, entonces llegaron, con música tuya, y yo la escuché, y yo dije, en ese momento, esto es, esto es como rock, y de hecho, me gusta mucho tu música, desde que te escuché, gracias, pero, ahí vamos en la historia, o sea, ya tenemos que, estabas en, estuviste en una banda, ¿cómo fue tu adolescencia, en ese sentido? ¿empezaste a tocar, o sea, tocabas en lugares? no, 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 nunca me gustó, como digamos, bueno, nos encantaba tocar, hacer música, nos encantaba, que algún día, pudiéramos sonar, como esos sonidos, profesionales, más no de mi parte, quería ser, como digamos, ese músico comercial, siempre me gustó, ser como underground, underground, sí, entonces, en ese lado, no, buscábamos tocar, en bares, lugares, no, o sea, nuestro primer concierto, para las personitas, la familia, que son de Cali, nuestro primer concierto, fue en el año, 1992, en una invasión en Cali, que, bueno, mi familia de Cali, conocerán la invasión, de Petacuy, ¿cómo es tu relación, con tu familia? más que bendecido, sí, pues hoy, en este domingo, pues hoy es el día, de los padres, decirle a todos los padres, feliz día, a vos papito, don Ricardo II, cordó, donde quiera que esté la cámara, decirte que te amo, que te adoro mucho, mi viejo, gracias por ser mi papá, hace unos 25 años, que tengo una excelente relación, con mi viejo, gracias a Dios, somos buenos amigos, mi mamita, sí, también, tan bella, mi cuchita, María Francelina, delgado, gracias por ser mi mamita, y por cuidarme, mi papito, también de verdad, bueno, ellos ya van a cumplir, en el otro año sesenta, bueno, entonces, ya contamos, la parte, de Andrés Córdoba, metalero, ¿cuál no se queda por fuera? no, hay mucho por contar, pero si es por la parte musical, pues por ahí estamos, en esta historia con César, pues por ahí, si de pronto hay dudas, y o inquietudes, por favor, en la historia con César, ahí la coloquen, estábamos hablando de terminar esa época, pues, de Andrés Córdoba rebelde, de la relación con la familia, ahora, quiero saber, ¿qué recuerdo tienes de esa época, que tú hayas dicho, voy, esto fue una experiencia fuerte, o fue una experiencia que me cambió la vida, ¿tuviste algún tipo de experiencia así? a ver si te lo hablo como ese humano, simplemente humano, desde paciente, como también, una persona que estaba en un padecimiento, de un enfermo, sí, claro, muchos procesos difíciles, desde mis etapas de alcoholismo agudo, donde no me importaba tirarme en la calle, dormir en la calle, o sea, hasta la misma familia decía, lástima, Andrés tan deplorable como está, sí, me cuentan, no me consta, pero si alguien muy de la familia, por no decir mi hermano, me decía, es que Andrés, vos cuando salías de la casa, sencillamente, mi mamá se ponía a llorar, y te echaba la bendición, esperando a ver que le traigan una mala noticia, porque de vos no se esperaba nada, güey, y decía, como así, que una madre, se resigné a tanto, que le eche la bendición a un hijo, para que de pronto le traigan una mala noticia, o sea, tremendo, por lo que le tocó pasar a mi mamá, sí, con un hijo así, claro, tuve pues también dos intentos de homicidio, tres intentos de suicidio, wow, recetado con droga psiquiátrica, sí, estaba ya listo para camisa de fuerza, bueno, para no irnos en detalles, pero, mi hermano Germán, decía, vamos, vamos a mirar como ayudamos a este hombre, y me acuerdo tanto, que llegó con cuatro taitas, el finadito taita, 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 bueno, muchos compañeros que llegaron a ayudarme, sí, me dieron buen, curado, le tomé cuatro, buena revolcada, ¿cuatro? sí, cuatro, buena revolcadita, cuando, me puso a hacer, o sea, hacerme sentir todo ese proceso de dolor, que conmigo mismo, y con lo que había causado, decía pues Andrés, o letra muerta, o empieza a accionar, o empieza a vivir, ¿qué hace? a usted alguna cosa tiene que hacer, o se acaba de joder, o algo hace, pero hay que reparar ya desde el corazón, ¿qué pasa? y al otro día que salí de esa primera toma, llegué a mi casa, a decir a mi mamá y a mi papá, la bendición, la bendición, porque pues yo ya llevaba más de tres años, sin pedir la bendición, pero gracias a Dios, ese tiempo era ateo, gracias a Dios, y, cuando llegué, decirle a mi mamá, déme la bendición mamita, déme la bendición papá, pues mi mamá, pues se tiró de lágrimas, como así, y dije, sí mamá, sí creo en Dios, siento a Dios, hay un Dios que existe, y la veo aquí a la feña, déme la bendición mamá, su bendición es la bendición de Dios, pues, si antes tan criminal, que era llegar con, con eso, pues todo el mundo deja, pues milagro, si antes tocaba decir a este hombre, ya está que le echamos la bendición, porque no sabemos que es lo que va a pasar, ahorita que venga con eso, y la bendición papá, perdóneme por todos los irrespetos, cosas, por andar de igualado, perdóneme papá, tranquilo mi hijo, usted es tranquilo hermano, yo, más el corazón se me volvía miedo, decirle gracias, ahí es donde veo la presencia de Dios, sí, sí, la primera medicina, el amor, sí, la veo ahí, con mi mamá, mi papá, un hermano que, se te iba a parar en el brazo de ayuda, entonces, sí, o sea, no la ve Andrés, no la ve, no la siente, ve a la, sí, entonces, claro, esos, esos hechos fundantes, que me llevaron a esa pulsión de muerte, fue que, una gran medicina, ese gran amor, que conspira, hacia una familia, que me llevó a traer, me llevó hacia una planta sagrada. Bueno amigos, y esa era la primera parte de la historia, de Andrés Córdoba, recuerda, suscribirte a mi canal, nos vemos en 15 días, para continuar con esta gran historia, esto es, Una Historia con César. La música, además de historia, está cargada de anécdotas, escúchalas, en Una Historia con César. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!